¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos de nuevo a Solecito en tu cocina. Mi nombre es María del Sol. El día de hoy les voy a compartir una receta súper deliciosa. Esta receta yo la preparaba muchísimo en México en casa de mi mamá por estas fechas de Navidad, posadas y todo eso. Y pues este día se las quería compartir. Van a ver qué sencillito es de preparar. Vamos a preparar unos deliciosos buñuelos de viento o buñuelos de molde, también los conocen. En un momentito les voy a mostrar los ingredientes y nos ponemos a cocinar esta deliciosa receta. Muy bien amigos, y los ingredientes que vamos a necesitar van a ser casi 4 tazas de leche, 500 gramos de harina, media cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, 3 cucharadas de azúcar, 2 huevos, una barra de mantequilla de 113 gramos y media cucharadita de canela y aceite el necesario para freír. Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes secos. En un bowl más grande vamos a poner la harina, el azúcar, la sal, la canela y vamos a revolver muy bien con nuestro globo batidor hasta integrar. Enseguida vamos a incorporar la vainilla y los huevos uno a uno hasta integrar. Vamos a hacerlo desde antes para que no se nos vaya a ir ningún pedacito de cascarón. Todas las cantidades y los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción para que los chequen ahí. Agregamos el siguiente y mezclamos. Vamos a incorporar la mantequilla previamente derretida. Y también vamos a ir integrando la leche de poquito en poquito. Voy a empezar mezclando con una palita pues para no que no me huele toda la harina por todas partes. Pero ustedes si lo quieren hacer con la batidora desde el principio pues es como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer hacia el principio pero enseguida voy a seguir con el globo batidor. Vamos a ir agregando como les digo de a poquito a poquito leche. Yo al inicio le incorporé dos tazas de leche y vi que le hacía falta más. Entonces vamos a ir integrando conforme vamos viendo que va necesitando. La consistencia debe de ser no muy espesa porque si no van a quedar muy gruesos. Entonces necesitamos que tenga una consistencia ligera. Miran, ¿se fijan? Está un poquito espeso todavía. Voy a agregar un poquito más de leche. Aquí tengo una taza y media más y voy a ir integrando hasta tener una consistencia suavecita y ligera. Como les comento asegúrense de que no les vaya a quedar muy espesa porque si no los buñuelos quedan muy gruesos. Entonces entre más ligerita dejemos la masa más delgaditos van a quedar. Y pues así delgaditos saben súper deliciosos, quedan bien crujientes. Y pues no sé, a mí me gustan mucho que queden en una textura suavecita y crujiente al mismo tiempo. Se fijan como ya está un poquito más ligera pero todavía le falta un poquito más. Si les está gustando esta deliciosa receta los invito a que se suscriban al canal y a que me regalen un me gusta. Que le den al botoncito de la manita para arriba para así yo darme cuenta de que las recetas les están gustando. Ok, continuamos mezclando hasta ver que conseguimos la textura que necesitamos. Se fijan que ya está un poquito más ligera pero todavía le falta un poquito más de leche. En total le pusimos tres tazas casi y media, como tres tazas y un cuarto de leche. Ok, miren la textura que tiene la masa. Es así como ligerita, parecida como el de las crepas. Si es que las han preparado se parece a esta textura. Muy bien, listo. Ahora pues nos vamos a la estufa a que toda la magia de la cocina pase. Muy bien, ahora en la estufa, en una sartén calientita, vamos a poner aceite el necesario. A mí me gusta checar el aceite que ya esté caliente. Cuando pongo unas tostaditas y flotan, ya sé que ya está listo para empezar con nuestros buñuelos. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de calentar nuestro molde y pues que se llene de aceite, obviamente, ¿verdad? Pero es necesario que solamente lo dejemos como unos 20-30 segundos nada más. Porque si se calienta de más, a la hora de ponerle la mezcla al molde, se cocina en el mismo molde y pues obviamente nunca se va a despegar hasta que pues ya está bien doradito. Pero bueno, hay muchas formas de preparar los buñuelos y pues cada quien tiene sus técnicas, ¿verdad? Yo les voy a mostrar la que más me gusta a mí y la que más fácil se me hace. Ok, vamos a sacudir un poquito el exceso de la grasa y lo vamos a secar en una servilleta de papel para quitar el exceso. Enseguida lo vamos a meter en donde está la masa, la mezcla, asegurándonos de que solamente llegue hasta la orillita. No lo vayan a poner hasta arriba porque pues si no se va a atorar y jamás se va a salir de ahí. Entonces solamente que llegue hasta el bordito, como un milímetro menos, para que no se nos vaya a pegar. Y pues ya listo ahí en nuestro molde, vamos a regresar hacia el aceite y lo vamos a despegar así con unos movimientos suaves hacia arriba y hacia abajo y dándole un poquito de vueltas. Se va a soltar bien facilito. Y vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a quitar un poquito el exceso, lo volvemos a limpiar un poquito con una servilleta de papel y lo volvemos a meter en la mezcla, asegurándonos de no llegar hasta arriba. Y pues lo volvemos a poner. Yo les recomiendo que tengan mucha paciencia. Si nunca los han hecho, pues es con amor y paciencia porque a la primera obviamente a veces no sale porque pues no le agarramos la temperatura necesaria al aceite. Tiene muchísimo que ver que no esté súper caliente el aceite porque pues si no se van a quemar súper rápido. Esto solamente va a tardar como unos 40 segundos, máximo un minuto, en dorarse. Cuando ya vemos que están un poquito ligeramente doraditos, los volteamos como 10 segunditos y los sacamos. Los vamos a ir poniendo en un papel absorbente para que se les quite el exceso de la grasa. Y enseguida, cuando todavía están así poquito calientes, los vamos a pasar por azúcar y canela. Esto pues es al gusto. A mí me gusta hacerlo solamente con algunos y otros pues los dejo así sin nada porque de todas formas saben deliciosos. Ya tienen el sabor de la canelita y pues saben súper ricos también. Yo me acabé 3. Y pues como les digo, con paciencia, paciencia. Yo al inicio de verdad que hacía como, no sé, hacía muchísimo si no me salían. Pero de verdad que como dicen, la práctica hace al maestro. De verdad que yo ya los he hecho muchísimas veces y este, pues como les digo, aún así según yo sabiendo, de todas formas a veces me pasa que no le atino, no le atino a la temperatura. Muchas personas utilizan termómetros en el aceite, pero pues yo aquí me lo aviento a puro ojo de buen cuero como dicen. Miren, se fijan, ahí ya se me pegó un poquito, pero pues nada más con ayuda así de un cuchillito, un palito, lo despegamos. Aquí en esta parte me emocioné y me aventé de a tres al mismo tiempo, pero creo que no es muy buena idea porque se le baja un poquito la temperatura al aceite. Yo estaba acostumbrada que en México siempre los hacía en un cazo de esos de cobre, entonces ahí pues el aceite se calienta súper padre. Entonces, esos problemas no los tenía aquí, me los estoy aventando pues en una cazuela aquí en la estufa y pues sí es un poquito diferente. Pero sí se puede, ¿se fijan? Este, solamente pues como les digo, paciencia, paciencia y todo se puede. Pero van a ver que una vez que les empiezan a salir se van a emocionar, esto es genial. Nada más asegúrense que entre tanda y tanda de buñuelos dejen unos segunditos el aceite solito para que se vuelva a calentar y tener la perfecta temperatura del molde y del aceite. Y una vez listos, pues a disfrutar. Si ustedes son una familia pequeña, pues nada más hagan la receta a la mitad porque pues rinden un montón. Una cantidad exacta no les puedo decir a lo que salen porque pues como les digo, algunos salen, a otros no. Entonces, más o menos me salieron como unos 80, 100 buñuelos, no sé. Fueron muchísimos, pero como les digo, si son una familia pequeña, solamente hagan la mitad de la receta. Todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción. Espero que esta deliciosa receta les encante, en serio que es deliciosa y espero que todos los tips que les estoy compartiendo les ayuden y les sirvan. Y si les gustó esta receta, los invito a que me regalen un me gusta, que le den a la manita para arriba y que se suscriban al canal. Gracias a todos los que se están suscribiendo y que están aquí apoyándome. Yo les comparto las recetas con muchísimo gusto y con mucho cariño. Tengo muchísimo por compartir con ustedes. Estoy preparando unas recetas súper ricas para estas fechas navideñas. Así es que pues nos vemos muy pronto por aquí de nuevo. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!